Escúchenme esto Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que es mía y más de amor cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Por eso te digo Sé muy bien que sus papás, más y más le pedirán, ay que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán, que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, le frenan Y quizás hasta que arranque, me lleve para allá, la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verde, con amarle, con tenerle, más que un daño le hago un bien ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Golte! Me hacen que pierda la calma Y aunque sé que ella me ama Y yo le amo mucho más Porque ella es la mar de buena Por eso vale la pena Lo que tenga que aguantar Pero qué necesidad Yo no le irá Que tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De hacer, de hablar, de andar Así sin penas Pero qué necesidad No, no ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír Soñar, sentir, volar En la letra Mis amigos me aconsejan Que si amarle no me dejan Que ella deje de insistir Que en el mundo hay más amores Que no tenga más dolores Que ella pare de sufrir Eso no para Que todos se enteren Y que nadie desespere Porque yo no sé perder Me hice amigo de su hermano Es tan alegre y tan humano Que me hice amigo de él Pero qué necesidad Era lo mejor Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De hacer, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad No, no Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír Soñar, sentir, volar En la letra Lo dicho No, no Pero qué necesidad Pero qué necesidad Gracias Gracias